¡Ay, qué bueno! Señores, buenos días. Bienvenidos al Despertador. Jueves, yo creo que le dicen sí, marrona, este tipo de jueves, porque como mañana es feriado, mucha gente hoy termina sus jornadas laborales durante esta semana. Es 23 de septiembre, para nosotros un placer poder acompañarles con un menú informativo que ustedes no se deben perder. Buenos días, compañeros. Buenos días, Rosa, buenos días, Ana, buenos días, tengan todos, y además, bienvenido al otoño, que bueno. Desde ayer. Para nosotros es un eterno verano. Sí, sí, ayer le dimos la bienvenida. Cambia un poco, cambia un poco el clima con el otoño, y además mucha gente que se está preparando por un fin de semana largo, que por supuesto todos apreciamos que haya menos tráfico el día de mañana, porque esta semana. Hemos sido víctimas. Hemos víctimas de tapones, tapones y más tapones. Así es, así es, pero en términos dominicanos, bueno, la gente empieza a calcular cuánto falta para diciembre, desde que nos metemos en esta curvita. Sacando arbolito. Ay, Dios mío. Sí, mi vecino sacando arbolito. Yo dije, guay, me agarraron alante. Bueno, yo no he ido a centros comerciales, pero normalmente es a finales de septiembre, cuando, justo por estas épocas, cuando los centros comerciales comienzan a ofrecer, comienza su oferta de productos navideños. Espero que no sea tan pronto, porque hay que disfrutar todas las etapas del año. Ay, a mí me, yo quisiera que sea diciembre, doce meses el año, navidad, los doce meses, que sea navidad, que se respira algo diferente, como más armonía, más paz, el ambiente se vuelve festivo, y yo creo que eso hace falta, pero sobre todo para poder disfrutar de un diciembre con esa presencialidad de nuestros seres queridos, debemos de irnos a vacunar, de tomar esas medidas de distanciamiento y de no olvidarnos de que el COVID sigue al acecho. El presidente ayer estuvo con su discurso en la Asamblea de las Naciones Unidas, tocó varios temas, vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente de la república para que aquí analicemos esos principales tópicos. La necesidad de que puede pensar únicamente en medidas de carácter humanitario. Por años, cada día, nuestro país ha encarado prácticamente solo estas consecuencias. Estamos convencidos que ninguna acción unilateral será suficiente para superar esa dramática situación. Es imperativo manifestar de la manera más firme y tajante posible que la comunidad internacional no debe ni puede abandonar al pueblo haitiano en este momento en que los niveles de inseguridad lo están llevando a su autodestrucción. La crisis haitiana como una de altísima prioridad. Bueno, el tema haitiano también se refirió al cambio climático, a la pandemia, obviamente, pero el tema haitiano fue como que el eje fundamental, el que más espacio tomó en unos 12 minutos que habló el presidente de la república, de que no es un problema que República Dominicana pueda resolver y está prácticamente clamándole a la comunidad internacional que puede intervenir con la desgracia del país vecino. Sí, Rosa, fue muy enfático el presidente cuando dijo que ya no se trata simplemente de ayuda humanitaria la que necesita Haití, sino que necesita ayuda para contrarrestar, para combatir las bandas armadas que han afectado, que están afectando gran parte del territorio, que han tomado incluso parte del territorio haitiano, además de que necesitan ayuda logística y de carácter político para poder celebrar elecciones presidenciales, recordando, recordando, obviamente, que el magnicidio del presidente Jovenel Moïse desde hace ya, desde el 7 de julio, ha generado una, ha profundizado la crisis, que además se ha visto agravada por todo el tema del sismo del 14 de agosto. Y eso fue muy simbólico porque todo esto ocurre en medio de una crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera México-estadounidense, con alrededor de entre 12 mil o 15 mil incluso migrantes haitianos que se han ido desde Brasil por tierra, desde Brasil y Chile por tierra, hasta la frontera México-estadounidense, y ahora están cruzando a pie el río Bravo y desde ahí los están regresando. Ayer el domingo comenzaron los primeros vuelos de repatriación desde Estados Unidos hacia Haití, y de hecho la misma Naciones Unidas ayer criticó la forma en la que Estados Unidos está repatriando a Haití. Ayer llegaron dos vuelos a Haití con personas repatriadas, uno a la una de la tarde y otro a las tres de la tarde, pero hay mucha gente de esa que dice que nunca ha visitado territorio haitiano, que son hijos, probablemente de personas que estaban indocumentadas, es lo que han dicho muchos en testimonios a cadenas internacionales, ¿qué hacen una vez llegan a ese territorio desconocido por parte de ellos? ¿Qué hacen cuando aterrizan en el aeropuerto de Tucson Loverture en Puerto Príncipe y luego se sienten como que de manos cruzadas? ¡Qué drama! Sí, sí, y qué bueno que tú menciones eso, porque precisamente hoy, 23 de septiembre, se conmemora, bueno, un año más de la famosa sentencia 163.13, que ese drama que tú estás describiendo también, de qué pasa con esos haitianos que deportan hacia Haití, pero que nunca han estado en territorio haitiano, entonces, ¿qué pasa con ellos? Y en esa misma situación fueron puestos miles de haitianos o hijos, o vamos a decir, o dominicanos, hijos de haitianos, nacido en este territorio y criado en este territorio, que por esa sentencia han sido deportados, o podrían, o son pasibles de ser deportados. Pero, volviendo al discurso de Luis Abinader, nuestro presidente, qué bueno que mencionó que no basta la ayuda humanitaria hacia Haití, y que se lo dijera a la comunidad internacional en este contexto en que Haití lo permea todo por la crisis migratoria que está teniendo ese país. Y dijo exactamente que los países, o sea, Haití y su gobernante, o quienes están al frente, ya no se sabe si gobierno o desgobierno, pero los que están al frente de la cosa pública no están en capacidad de ordenar, de pacificar ese país, por lo que se impone la ayuda, la ayuda de la comunidad internacional. Eso ahí parece que hay que repetirlo, repetirlo como un mantra. Y algo que no se ha investigado todavía suficientemente es cómo llegaron todos estos miles de haitianos, que también hay cubanos y venezolanos en estos grupos en la frontera México-Estadounidense, pero no es casual, alguien los convocó, alguien les dio la idea de que iban a llegar al territorio estadounidense y les iban a conceder una amnistía. Esto porque no es que a alguien se le ocurrió me voy a ir a Estados Unidos y voy a poder ingresar. Alguien los ha estado motivando, pero también alguien los ha estado financiando. ¿Cómo llegaron? Desde Brasil han pasado meses, de hecho, hay alrededor en ese momento de 5 mil o 6 mil haitianos varados en el puerto colombiano de Necoclí, en el Caribe colombiano, tratando de obtener una embarcación para llegar a Panamá y no tener que cruzar por tierra porque sería imposible, por supuesto, la selva del Darién, el tapón del Darién. Pero todo esto cuesta dinero, todo esto está motivado por alguien que está impulsando a los migrantes hacia irse a Estados Unidos y es algo que todavía no se ha investigado suficientemente. Sí, pero también en inicio el gobierno de México dijo que estaba dispuesto a acoger a los ciudadanos haitianos, sin embargo, no, están siendo deportados a su país. No sé qué ocurrió en esa situación porque son muchos, muchos migrantes que están recibiendo en el territorio mexicano que tiene la virtud o la desgracia de colindar con Estados Unidos. Por ejemplo, ayer el presidente de la República, con sus homólogos de Costa Rica y Panamá, instruyó para que los cancilleres busquen esa ayuda que no solamente tiene que ir a la parte económica, sino esa ayuda para resolver el trauma político que hay en Haití ahora mismo. Entonces, a través de los cancilleres parece que se van a hacer ese tipo de solicitudes a nivel internacional, ya sea a países europeos, al propio Estados Unidos y otros países que estén dispuestos a colaborar, porque a nosotros se nos ha quedado el mote de que tenemos nosotros que cargar con los problemas de Haití. Y nosotros como vecinos solidarios, que siempre lo hemos sido con ellos, podemos darle un día una medicina, pero no le va a resolver el problema constante a ellos. Además, yo creo que es peor que lo económico, ahí está el caos que hay a nivel de gobierno. Sí, la clave quizás para que 13 mil cerca, bueno, no se sabe con exactitud si son 13 mil, 12 mil, pero miles, una cantidad importante de migrantes haitianos, ¿por qué decidieron de repente ir enfilar hacia Estados Unidos? Tu pregunta, Ezequiel. Claro. Bueno, pero parece ser que todo empezó cuando la administración demócrata ganó las elecciones en Estados Unidos. Después de todas esas confrontaciones y todas esas críticas a las políticas de Donald Trump, pues entendía que iba, que había luz verde, que había, que iba a haber, que se estaba ante una nueva era, la era demócrata, la era de Biden, y que había exactamente cierta flexibilidad. Y todo esto, esta creencia, esta seguridad de que en este momento las medidas no serían tan estrictas, y sobre todo, sobre, sobre todo, sobre todo después, después de un terremoto, después de un magnicidio, o sea, se entendía. Ana, es lo grave, porque estos haitianos, estos miles de haitianos no son gente que salió después del magnicidio, por la crisis del magnicidio, o por la crisis del terremoto, es gente que ya estaba fuera del país. Recordemos que hubo una migración masiva hacia Brasil y Chile, hace varios años. Que Chile ha deportado de manera masiva también. El terremoto del 2010. Y bueno, eso no es el problema, que deporten o no deporten, cada estado tiene el derecho a deportar. El tema está, en este caso, que ya es una generaciones nuevas de haitianos, de niños haitianos que nunca han estado en Haití, que sus padres decidieron ahora llevarlos por esta travesía, que les ha costado meses de maltratos, meses de ir a pie, meses de no dormir, meses de no comer, y ahora llegan a Estados Unidos y los comienzan a repatriar hacia un país que tampoco conocen. Y que esto va a generar mayor presión en Haití, mayor presión económica. Apenas hace unos días, Naciones Unidas advertía de la posibilidad de una hambruna en la zona sur de Haití debido al terremoto. Si llegan toda esta cantidad de gente, pues por supuesto la presión a esa crisis va a ser mayor. Se pone más difícil el PAN, pero es verdad. Cualquier país tiene el derecho a deportar a aquellos ciudadanos que no cumplan legalmente con las condiciones requeridas, que esté ilegal. Pero señores, lo ha hecho Chile, lo está haciendo Estados Unidos, y Estados Unidos ahora está siendo criticado por la manera, con esos látigos, en esos caballos, por un maltrato que quedó evidenciado ante los ojos del mundo. Pero si somos nosotros que empezamos a hacer lo que sea. Pero es muy interesante. El República Dominicana lo ha hecho muchas veces. Pero es muy interesante. Pero nos acaban, Aníbal. Pero quién ha sido la gente de los caballos y de los látigos? Son las personas, sí, pero comandadas por quién? No federales. Son, obedecen al gobernador de Texas, que es un reconocido seguidor de la política de Trump. Un trompista. Es él. Claro, siempre está el tema, la cuestión del método. Nosotros, República Dominicana, y con todo el derecho lo hace, deporta constitucionalmente inmigrantes indocumentados. Por ejemplo, ayer nosotros en los noticieros teníamos un informe de migración y del ejército, que tan solo en lo que va de septiembre se han deportado cerca de 5,700 inmigrantes haitianos. Eso es normal. Eso ocurre. Todos los días está el gobierno dominicano deportes repatriando haitianos. Lo que se tiene que ver es que se haga de manera legal, humanitaria y siguiendo todos los mecanismos legales. Pero a eso iba. A nosotros en República Dominicana no ha sido ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro veces que no han puesto en el paredón de crítica por ciertamente nosotros hacer cumplir las leyes migratorias y tenemos que repatriar personas que estén ilegales. La mayoría de los, de las personas que hay en República Dominicana indocumentadas son de nacionalidad haitiana. Y cuando eso ocurre, muchas veces las críticas internacionales que consideran que nosotros tenemos esa obligación de cargar con los problemas de Haití, se suben a su máximo nivel. Y el presidente de la República, Abinader, ayer, que gran parte de su discurso lo basó en esta solicitud de ayuda y que no nos dejen el problema a nosotros porque no podemos resolverlo, no es exclusiva de esta solicitud de mandatario dominicano, ya lo habían hecho mandatarios anteriores, lo había hecho Danilo Medina, lo había hecho Leónel Fernández. Y esa comunidad internacional muchas veces permanece sorda ante ese clamor de ese pueblo que muchos han sacado provecho económico de esa desgracia de ellos. Así es. Bueno, Rosa y Ana, pero también el presidente tocó otros dos temas muy importantes. Y uno fue una queja muy abierta, muy contundente en contra también la comunidad internacional, porque lo que él dice sobre el tema de la crisis del coronavirus es que los países menos necesitados, los países industrializados, acapararon los créditos internacionales para enfrentar la crisis generada por la pandemia, en lugar de que fueran los países más necesitados. Por el otro lado, la otra queja que hizo ante la comunidad internacional es que nosotros los países más pequeños, como República Dominicana, en medio del Caribe, enfrentamos las consecuencias del cambio climático que quienes lo han generado principalmente son las naciones industrializadas, las grandes potencias. Y esto fue muy interesante ver al presidente llevar esa queja al máximo foro internacional. Sí, y también la petición de que se le otorgue tasas preferenciales, porque nosotros nos hemos tenido que endeudar. Y él está reclamando tasas preferenciales para los países de desarrollo medio y desarrollo ínfimo. Sí. Bueno, el presidente regresa hoy. Ayer hubo muchas actividades, como ha ocurrido desde el sábado pasado, estuvo lo de marca país, ya en los Estados Unidos, que ya son embajadores de manera oficial, siempre lo han sido, tanto Pedro Martínez como Vladimir Guerrero, nuestros grandes. Y esas son parte de las actividades que ha agotado el presidente de la República. También la primera dama ha dado entrevista, hasta la vi bailando ahí con nuestra compañera Esperanza Ceballos de Univision, de nuestra aliada Univision. Y también con Telemundo, dio su primera entrevista, la primera dama con Darlene Burdiés. Telemundo fue quien obtuvo la primera entrevista de un medio internacional de la primera dama. Pero qué bueno que hay muchos deseos y muchas expectativas con relación y muchas promesas a ese viaje del presidente de los Estados Unidos, ya hoy estará de regreso a su realidad. Y entre la realidad dominicana...